Andrea, ¿cuántos años tienes? Patricio Olivares, deja mandar tuit ¿Qué tengo? ¿Por qué? Porque queremos saber si eres... ¿30? ¿Eres suegra ya o todavía no? ¿Cómo? ¿Eres suegra o todavía no? No, todavía no ¿Tienes suegros? Sí ¿Y cuántos? ¿Cuántos suegros tienes? ¿Lo apita? Tengo mi suegra y mi suegro, un 7 ¿Y buena relación con él? Sí, con los dos Es más, mi suegra tiene ya de la casa Ella entra a la hora que quiere ¿Eh, Pale? ¡Éjale! ¿Y qué pasa si los pilla de pronto ahí? Ahí en el acto mismo Fornicando En el acto de amor Nos pilla nomás, por... ¿Pero es capaz de unirse a la fiesta? No ¿Suegra, me puede sacar fotos, por favor? Suegras bolleristas Suegras bolleristas en Chihuayante Nuevo programa de Discovery Channel Mi suegra tiene llave de la casa Ella pasa cuando quiere Pasa cuando quiere ¡Oh, suegra! ¡Oh! Me pasa la crema de manos La verdad es que yo no sabía No sabía que me iba a encontrar con ese Episodio Cuando entré a la casa Episodio Episodio Nunca pensé que mi mamá me iba a ver a Poto Pelado Nunca pensé ver a mi hijo y a su esposa en esa situación Él estaba lamiéndole la espalda Completamente desnudo Y con los ojos blancos Y con los ojos blancos Lamento ser la suegra de esta mujer Fum, suegra No sabía que era Suegras bolleristas de Chihuayante Hiperlaxa Mi nuera Le he dicho a mi hijo que no fornique con calcetines Pero sigue haciéndolo Me dirá que no lo haga más Sí, porque es muy malta pasiones Yo le he dicho que tomarla así le va a dar ciática Me parece muy raro Me pareció muy raro el tamaño del pene de mi hijo Definitivamente no salió a su padre Que era un hombre dotado Hijo, me da vergüenza ¿Qué fue esa especie de pirigüín que vi ahí? Moviéndose cuadra en la cuajo Nunca había notado que mi hijo tenía un testículo arriba Hijo, me da vergüenza Nunca noté que mi hijo era muy mal amante ¿Qué van a decir los vecinos de mí? Madre espollerista Madre espollerista de Chihuayante En a Gio Ya Aló